Me acerco a tu presencia para adorarte solo a ti Con mis manos levantadas quiero cantar de tu gloria y poder Solo a ti adoraré solo a ti bendeciré De tu gracia cantaré en tu río fluiré Tú eres santo, exaltado seas hoy aquí Adoramos de tu amor, levantamos un clamor Magnífico Rey, tú eres digno de la alabanza por los siglos Amado Cristo fiel, Cordero Emanuel, bendecimos tu gloria Bendecir tu nombre santo, declarar a las naciones de tu salvación Y que todos te conozcan Señor del universo, magnífico y excelso De tu gracia cantaré en tu río fluiré Tú eres santo, exaltado seas hoy aquí Exaltado seas hoy aquí Adoramos de tu amor, adoramos de tu amor Levantamos un clamor, magnífico Rey Tú eres digno de la alabanza por los siglos Amado Cristo fiel, Cordero Emanuel, bendecimos tu gloria 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 Gracias por ver el video.